Julio, noticia con la presidencia de la República porque acaba de confirmar que la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, dio positivo para COVID-19. En este momento se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento que fueron establecidos por el gobierno. Por su parte, el presidente Iván Duque dio negativo en su prueba de COVID-19. Así que una pronta recuperación para la primera dama.